Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Petmark y vamos a jugar un nuevo juego muy bacano llamado Blake Inc. ¿De qué trata? No sé, vamos a descubrirlo, pero más o menos es que yo controlo una bacteria y tengo que contaminar a todo el mundo y asesinar a todo el mundo con mi enfermedad. Entonces vamos a ver qué tal es. Entonces dice, casual, nadie se lava las manos, los doctores de investigación no trabajan, las personas enfermas se dan abrazos o dan abrazos. Normal, 67.3% de la gente se lava las manos, los doctores trabajan 3 días a la semana, la gente enferma es ignorada. Brutal. Se lava las manos compulsivamente, los doctores nunca van a casa, la gente enferma está encerrada en prisión y mega brutal, que es la dificultad más brutal, por eso se llama mega brutal, dice, no sé qué coño, Drift, no, Genetic, no sé qué coños, impacta la evolución, los doctores invierten en investigación y hacen chequeos médicos aleatorios. Vamos a ponerla fácil. ¿Qué nombre le vamos a dar a la bacteria? Vamos a darle a la bacteria. Nombre de la bacteria Pet B2. Tiene nombre de bacteria. Bienvenidos a Plague Inc. Eres una nueva bacteria, para ganar debes evolucionar y esparcirte a través del mundo, eliminando completamente la humanidad. Selecciona un país para empezar tu plaga, cuando cliques en él puedes ver más información. Haz clic en la burbuja para confirmar o haz clic en a otro país para cambiar. Entonces, tenemos varios países para escoger. Rusia, China, Colombia. ¿Puedo escoger Colombia? Pet B2 empieza en Colombia. Pet B2 ha infectado su primer humano. Débil, pero acostumbrado a altas temperaturas. Debe evolucionar usando puntos de DNA para infectar más personas. Ok. ¿Qué es esto? Puntos de DNA. Y aquí puedo ver mi bacteria. Transmisión. Puedo acá seleccionar cómo se transmite. Los síntomas que creo. Y las habilidades. Listo. ¿Y aquí qué hago? Espero. Ok. Tengo todos infectados. Síntomas. Pero yo no quiero síntomas. Quiero más fácil transmisión. Mosquitos. Ok. Entonces. Dice. Insectos susceptibles a infección. Llevan la infección. Incrementando infectabilidad. Especialmente en climas cálidos. Y chance de mutación. Lo cual me sirve. Porque estoy en un país cálido. Ya evolucioné. Has gastado puntos de DNA para evolucionar tu enfermedad. Y más puntos se han abierto. Consigue más puntos. Cliqueando en las cositas de DNA. Y vio hazard. Enfecté 100 en Colombia. Tengo muy poquitos. Tengo que empezar a evolucionar más. Palomas. Agua. Este patógeno puede sobrevivir fuera del cuerpo. En agua fresca y cálida. Incrementa infectabilidad. Especialmente en ambientes húmedos. Me sirve. Porque tenemos muchos lugares húmedos en Colombia. Tenemos 478. 500. Infectados. 600. Infectados. Infectados. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Vamos a ponerle. Esto. Y ahorita que le pongo que aguante antibióticos. Le llevo más de 5.000. 6.000. Ja. Eso, eso. Así es. Que aguante, que aguante. Y luego le empiezo a mover más puntos a la transmisión. Ya me estoy expandiendo a Centroamérica. Soy internacional. Bueno, dame en puntos. Denme en puntos. Denme en puntos. Necesito que me den puntos. 95.000. 100.000 infectados. Tengo que empezar a hacer... No, lo siento. Lo voy a dejar al final. Tengo 4 millones de infectados. Tengo muy poquitos puntos. Ok. Necesito puntos. Puntos. Pet B2 ha infectado más gente en el mundo que el TB. No sé qué es el TB. Es una enfermedad muy infecciosa. He mutado y he desarrollado insomnia. Síntomas de insomnia. En el juego. O en la vida. Sin usar ningún punto de DNA. O sea, desarrollé un síntoma sin haber gastado ningún punto. Colombia está totalmente infectado. Hemos infectado a nuestro país. En un chequeo normal, un doctor en Colombia encontró una enfermedad que se hace llamar Pet B2. Parece ser un poco inofensiva, pero debe ser investigada más adelante. Otros países han reportado la misma enfermedad. Ya estoy infectando. Paso lento, pero estoy infectando. Estoy llegando a Centroamérica. Perón, América del Sur. Perón, América del Sur. Uy, uy, Australia. Chile o Argentina. Ok, 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 ok. Carajo. Muchos puntos. Estoy empezando a infectar. Tengo que poner... Más al mosquito. Ya que estoy en países... Tengo mucho país de mosquito. Que es la parte del sur del continente. Este barco creo que lleva enfermedad. Mire, tengo 250 millones de enfermos. Bueno, yo creo que... Tengo que empezar... a trabajar en los síntomas. Ya tengo náusea sin gastar puntos. Sintomia y náusea. Pero debemos empezar en la habilidad. Tengo que ser muy... muy cuidadoso con lo que pueda aguantar. Colombia trabaja en una cura. Colombia es el país... el primero en instruir a los doctores para empezar una investigación para una cura del PETB2. sin mucho... sin mucho... sin mucho dinero. Espera que tome un largo tiempo. Entonces yo... le dificulto la investigación. Tengo casi 500 millones... de infectados. Muchos puntos. Bien. Pausamos y vamos a gastar. Esto. Muchísima más ralentización de la investigación de la cura. PETB2 ha sido puesto en la lista para observar. Aunque no parece muy peligroso, el gobierno ha alertado que una cadena letal puede aparecer. 106 millones de infectados. Creo que el número se ha bajado. enviaron equipos de investigación a los países infectados. Tengo que trabajar. Espérate, espérate. Ok. En la transmisión. Sangre. Palomas. Que empiecen a repartir virus. Uy, 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 uy. De repente subimos a 1897 millones de infectados. No hemos matado a nadie, ¿no? Simplemente estamos infectando. Ya estamos dando tos. He mutado y hemos desarrollado síntomas de tos en gastar puntos de DNA. Dos. Uy. Tres mil. Uy, uy, uy. Cuatro mil infectados. Va a tocar trabajar ya en los síntomas para matar. España se ha vuelto el primer país en tratar de limitar el esparcimiento del virus. Limitando el acceso dentro y fuera del país. El tiempo dirá si funciona o no. Arica, ya estoy a punto de infectar todo el mundo. Empezamos a trabajar en los síntomas. Entonces, ¿esto qué es? Anemia. Hemofolia. Hemofolia. Hemorragia interna. Choc. Uy, carajo. Ahora sí estoy poderoso. A ver. La primera muerte del virus PEP-V2 ha sido confirmada en Libia. Imagínate, de Colombia matamos a la gente en Libia. Mala suerte para el comienzo. Mala suerte o el comienzo de algo terrible. Me pone el huevo. Sin embargo, me hace falta llegar a Rusia. Así que toca. Es una zona fría. Hay que tratar de que aguante el frío. Aguantamos frío. Aguantamos calor. Listo. Y ahora sí vamos a poder llegar a parte del norte. Hay dos maneras de pelear el desarrollo de una cura. Evoluciona agresivamente síntomas para destruir países más notablemente o evoluciona la resistencia menos notablemente. Vamos a hacer la... la... Desarrollamos síntomas de rasquiña. Vamos a hacerlo lentamente. Vamos a trabajar en... ¡Ay! Ya llegamos a Canadá y Alaska. ¿Sí ven? ¿Qué silvió era el frío? Doctores investigadores de todo el mundo están completamente concentrados en desarrollar una cura para Pet B2 y yo voy a evitarlo porque lo vamos a matar a todos. ¡Hemos matado más de 75 millones de personas en el mundo! Nunca antes me he estado tan feliz por asesinar, gente. bastante. Hemos matado más de 120 millones 180 casi en realidad. Peor que la gripa española. No sé qué es. Vamos a evolucionar más al frío porque países como Rusia son bastante fríos y no hemos llegado allá y ya empezamos a llegar. 568 millones de muertes 6156 infectados. ¡Uy! ¡Uy! La cura del Pet B2 está 25% completada. ¿Qué podemos hacer? Miremos a ver qué hay acá. ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver. Transmisión síntomas habilidades. No sé qué más podemos hacer. A ver, miremos acá la cura. En Greenland ¿Cómo podemos no hará forma de de que esa cura no no curra? No. Tocá trabajar mucho en su aguante. Ya tenemos vómito sin gastar puntos. Pero, pero porque me sale que no tengo infectados. ¿Qué pasó ahí? Lleguemos a Greenland. ¿Qué es Greenland? ¡Esto es Greenland! A ver, a ver, a ver. Transmisión por agua. Por sangre. Hay que trabajar en el frío. Necesitamos que aguante mucho frío. Diles que la cura la cura está llegando al 50% y tenemos que llegar al 50%. ¿No? Canadá es el primer país en anarquía debido a PET-B2. La cura no puede ser investigada. Eso es excelente. Papi, acabamos de infectar a todo el mundo. Hemos matado 4.319.400.673 personas. O sea, excelente. Solo quedan 2.800 millones de habitantes en el planeta. Y nosotros vamos a trabajar en aguantar el frío. porque estamos en países supremamente ah, no. No, ya no tengo que preocuparme por eso. No, no, no. Síntomas. Tenemos que ser agresivos en los síntomas. Diarrea. Tómalo. A ver, nuestro foco ya va a ser en los síntomas. Estamos matando gente. 5.200 millones. Bien. 5.400. Bien, bien, bien. Una cura experimental resulta ser 100% letal para los humanos. O sea, nos sirve para un culo. Vamos, vamos. 6.000, 6.000 muertos. Vamos, ya casi llegamos a 6.000. Eso, eso. No, no. Necesito puntos. Necesito puntos. Puntos de evolución. Vamos, vamos, vamos. Solo quedan 1.000. Solo quedan 1.000 millones. 900 millones. 800, 800. A ver, a ver. Aguantemos el calor. No, pongamos a las palomas a volar. Vuelen. Ah, no. Chanfle, no tengo. ¡Ay! 600 millones de habitantes. 550. 500. 450. Ratas, empiezan a trabajar. 300. 250. Vamos, vamos. 200. Insomnia y anemia están causando que la gente camine válida y cansada. Científicos trabajan en una cura. Científicos trabajando en una cura para PES B2 están siendo menos productivos. 200 millones. 200 millones. 150 millones. 100 millones. 100 millones. 80. 70. PES B2 ha mutado y ha desarrollado síntoma de fiebre. 60 millones. 50. Bien, bien. Para morir todos. 40. 35. 30. 25. 20. 15. Vamos, vamos. 17 millones. 15. 10. Super lento está. 9. 8. 7. 6. 5. Super lento. 4. 3. La cura no avanza. Lo logramos. Lo logramos. Matamos a toda la humanidad. 2. 1. PES B2 ha destruido el mundo a pesar de los mayores esfuerzos. Los pocos humanos que quedan están tirados en huecos sin probabilidad de supervivencia. Ven. B2. B2. Los va a matar a todos. 500.000. 300.000. 200.000. 150.000. 100.000. 50.000. 40.000. Muéran todos. Muéranse todos ya. 20.000. 15.000. 10.000. 8. 6.000. 500.000. 4.000. 3.000. 2.000. 1.800. 300.000. 300.000. Los matamos. B2 ha eliminado toda vida en la tierra. Y bueno, esto fue eliminando toda la humanidad con pet B2 en el juego Plague Inc. Si les gusta este video, suscríbanse al canal, denle me gusta y comenten que otro juego así super extraño quisieran que probara. O de pronto, si quisieran que probara la enfermedad en otro planeta, un pet B3 con otra dificultad. Ustedes me lo dirán en los comentarios. Bye, bye.